hola que tal les saluda jenna bonita con un vídeo más pero este vídeo va a ser súper diferente hoy les voy a traer como hacer una bebida una bebida rica para la familia todos lo pueden tomar los niños si ustedes quieren agregarle alcohol a la bebida lo pueden hacer pero yo no tomo mi familia no tomas pero si quieren agregarle alcohol pueden hacer hoy les traigo este vídeo de cómo hacer una rica piña colada vamos a hacer esta piña colada y si me viene la receta completa se la voy a poner acá abajo en la cajita de información para que ustedes puedan hacer su piña colada bueno aquí les tengo los ingredientes los ingredientes son piña colada pero es como crema de piña colada acá tenemos jugo de piña tenemos crema de coco piñas y hielos no puede faltar cherries tenemos palillos copas comencemos pero también tenemos wikin que se me olvidó decirles ahí detrás del jugo esa es bueno comencemos le vamos a echar el los hielos luego le vamos a agregar jugo de piña luego le estaremos agregando la colada mix pero recuerden que debe de tener más hielos que jugo que líquidos ahí le eche más hielos y luego le estoy echando el piña colada mix ya le había echado la crema de coco dos piñas para que tenga un sabor más a piña más rico más acido luego vamos a licuar licuamos hasta que quede con uno hielito como nieve así como un nieve bien rico acá estamos licuando licuando que no queden trozos de hielo grande que quede como nieve licuamos paciencia no tarda mucho esta es una bebida de dos minutos cinco minutos no te tardas nada es bien fácil en hacerlo acá voy a quitar la de de la licuadora lo voy a echar en mis vasos voy a agarrar común una espatulita para poder sacar los hielitos y echamos en nuestros vasos nuestras copas con cuidado que no se vayan a arramar entonces si hacemos mucho reggae y echen lo que quieran tanto que quieran es muy fácil chicos hacer esta piña colada es bueno ahorita que ya vienen las las fiestas para la visita una bebida rica lo pueden tomar todos es opcional si tú quieres agregarle alcohol si quieres agregarle alcohol cuando esté licuando en todos los ingredientes o le añades alcohol pero yo no aquí ya voy a decorar voy a poner cheris y piñas en un palillo luego ya se lo pongo acá se me había acabado la pila pero ya la cargué y así va quedando mi piña colada solo le puse cherry y piña en un palillo ahí luego ya le ponemos su bocotito nos las tomamos está bien rica esto así quedó chicas chicos está muy rica la bebida inténtenlo y recuerden echarle su crema su crema batida ahí yo le digo whipped cream muchos le dicen espuma como quiera ponemos el popotito y ya me vemos gracias por ver mi video chicas no olviden suscribirse a mi canal denle like y luego los estaré viendo chicos en otro video gracias bye